¡Oh, oh, oh! ¿Por qué costó? Cedemos lo que hay La fuerza es necesaria Para triunfar Y confirmar Que nuestra selección No se puede parar ¡Fuerza! La lucha no termina Así que ¡Fuerza! Arriba la roja ¡Ay, ay, ay! Que se comienza La batalla del honor ¡Arriba la roja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nosotros vinimos a triunfar Ahora nadie nos va a poder parar Con nuestro ritmo y nuestra fuerza Va a saber, no nos van a derrumbar Nunca nos damos por vencido Un justo estar bien unidos Un país orgulloso Todo el mundo conmigo cantemos Olé, olé Grito en lo fuerte Olé, olé Otra vez más digan Olé, olé Fuerza y arriba la roja Porque tú sabes que se puede ¡Fuerza! La lucha no termina Así que ¡Fuerza! Arriba la roja ¡Ay, ay, ay Nueva acá! ¡Ya se comienza La batalla del honor! ¡Con las palmas! ¡Todo el mundo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Odo, Riva Chile! ¡Ay, el río, río! ¡Fuerza! La lucha no termina Así que fuerza, arriba la bruja Y así comienza la batalla del amor Y así comienza la batalla del amor